Hola hijo de Maldacena, ¿listos para estar ahí completamente en cerebro? Finalmente, lo prometí hace más de un año. Porque la teoría de cuerdas necesita de 10 dimensiones, que son las branas, la conjetura de Maldacena o conocer en persona al auténtico Messi de la física. Hoy voy a cumplir con mi promesa una serie de vídeos sobre la teoría de cuerdas que nos va a permitir aventurarnos por los vericuetos y comprender las sutilezas de esta teoría. Las dimensiones extra, las branas, la holografía. Y en un ascenso que ni el Tourmalet, para alcanzar la gran cima, conocer el trabajo del Messi de la física. Un argentino en la cumbre del conocimiento. Uno de los grandes genios de nuestro tiempo. Juan Martín Maldacena. Y quién sabe, quién sabe, si incluso llegar a conocerlo algún día, lo intentaremos. Y esto no va a ser nada fácil. Nuestros cerebros sufrirán, incluido el mío. Pero no estamos solos, contaremos en este gran esfuerzo, estas caladas sin precedentes en la historia de este canal, con un reputado físico de cuerdas y gran comunicador de la ciencia, mi querido José Edelstein. A quien quizás conozcas por libros como este, o este que te dejo por aquí. Y con quien además, ojo, tengo un gran proyecto entre manos que lanzaremos conjuntamente el día de, apúntalo bien, 21 de febrero de 2021. Something very big is coming, my friends. You are going to feel paid, I promise you. Ahora sí, arrancamos. La historia de la teoría de cuerdas comienza una vez más de la forma más inusitada. Un viaje en un barco. Allí iba un jovencito estudiante camino del CERN, Gabriele Veneciano. Rondaba el fin de los años 60 e iba allí a comenzar un postdoc. ¿Y qué estaba pasando entonces en el mundo de la física? Pues eran años que habían visto ya el esplendor de la física de partículas, la gloria del modelo estándar, pero también la dificultad que tenían los físicos teóricos de dominar matemáticamente la teoría de la fuerza fuerte. Pues fue precisamente intentando resolver un problema relativo a esta fuerza que Veneciano daría con una interesante fórmula matemática, debido al gran matemático Leonard Euler. Su trabajo, en principio modesto de intenciones, resolver un problema de la fuerza fuerte, lo publicaría en 1968 en la revista Il Novo Chimento. Ni idea podría tener este joven de la que estaba a punto de montar. No tardarían otros en tomar el relevo. Entre 1967 y 1970, Yuichiro Nambu, Holger Nielsen y Leonard Saskin profundizan en la comprensión del trabajo de Veneciano. ¿Qué representa esta fórmula? Pues poco a poco, y nunca mejor dicho, estaban tirando del hilo. Iban asomando las propiedades físicas de una cuerda en vibración. Estaban haciendo, amigos y amigas, la teoría de cuerdas. Los inicios no fueron nada fáciles. Los pioneros de esta teoría, sus más fieros defensores, más tarde recordarían estos años como frustrantes. Y es que sentían tener algo muy grande entre manos, pero nadie, nadie parecía hacerse cargo. Y la teoría tampoco ayudaba. Desarrollar la teoría de cuerdas no fue como encontrar un tesoro en un baúl. Para nada, más bien fue como quien descubre algo que sobresale del suelo, que llama la atención y lentamente lo va desenterrando, poco a poco, sin saber bien lo que iban encontrando. Tú vas viendo partes, más ángulos, cada vez más entendiendo el sentido del conjunto, intentando darle coherencia. Y según más y más se descubría de esta teoría, sus virtudes se iban haciendo también más y más evidentes. La teoría era capaz de acomodar no solo la fuerza fuerte, sino el resto de fuerzas. Todas las vibraciones se podían ver como vibraciones de una cuerda fundamental muy pequeña. Era una descripción elegante que unificaba fuerzas y partículas de una atacada por medio de un elemento muy simple, un hilo unidimensional. Y además incluía una partícula sin masa y de spin 2, el gravitón. Fue en un trabajo de Joel Zerk y John Swartz, quienes además apreciaron que en esta teoría nueva, las ecuaciones de Einstein de la relatividad surgían de forma espontánea, natural, sin exigirlo. Venían incluidas en el paquete. Promoción 2x1. Estaban ante la primera teoría del todo. Bueno, 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 contengan su entusiasmo, no se lancen a quitarse la ropa y seguir corriendo a la calle igual Arquímedes, porque la teoría prometía, sí, sus virtudes eran contundentes, pero a su vez traía consigo un gran lastre en forma de anomalías, complejidades, grandes retos matemáticos y físicos que amenazaban con dejarla en nada. Una anécdota triste de la historia, caer en el baúl del olvido de las ideas físicas. En primer lugar, la teoría incluía la existencia de taquiones, partículas de masa imaginaria que viajaban a mayor velocidad que la luz. Segundo, aparecían partículas que nunca se encuentran en reposo, sin masa. Tercero, solo explicaba la existencia de partículas bosónicas, no fermiónicas. Y cuarto, las dimensiones del espacio. Si la teoría es correcta, viviríamos en un mundo de 26 dimensiones. No tres, adelante, atrás, izquierda, derecha, re, abajo. Cuatro, si ya contamos el tiempo. No, no. Veintiséis. ¡Veintiséis, amigos, amigas! ¡Veintiséis! ¿Pero de dónde salían? ¿Dónde estaban? Bueno, bien, te lo puedes imaginar. No había forma de tragar todo esto. Sin embargo, un trabajo de Pierre Ramón en 1970 y posteriores desarrollos de Michael Green, sucesor de Hawking en Cambridge, y John Swartz, habrían de poner las cosas en buena dirección. Con su reformulación conseguían eliminar los taquiones completamente, incluir vibraciones fermiónicas, adentrándose en esa teoría que hoy llamamos supersimetría, que luego daría lugar a supercuerdas, y finalmente las dimensiones, reducirlas de las 26 iniciales a tan solo 10. Fue un gran paso que fue seguido por más investigaciones que fueron dando forma a la teoría y dieron lugar a las llamadas Primera Revolución de la Teoría de Cuerdas en los 80 y Segunda Revolución de la Teoría de Cuerdas en los 90, hasta conformar lo que tenemos hoy, la más firme candidata. A teoría de todo. Una teoría con miles de publicaciones tras ella, seguida por miles de científicos de todo el mundo. Pero hoy nos vamos a fijar en una de sus peculiaridades, algo que te habrá posiblemente hecho saltar del sofá, algo que no habrá pasado desapercibido. Esas 10 dimensiones. ¿De dónde salen? Es decir, ¿que tienen matemáticamente la teoría de cuerdas que fuerza al universo a existir en 26 primero y luego 10 dimensiones? Nos lo va a contar José Edelstein, doctor en física, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, investigador en teoría de cuerdas, miembro instituto de física galego de altas energías y comunicador de la ciencia en libros como este que tengo aquí, de cuerdas y supercuerdas. José, ¿nos explicas un poquito más en detalle de dónde salen estas 10 dimensiones? Hola, hijos de Santa Naya. ¿De dónde sale la predicción más impactante, al menos en un principio, de teoría de cuerdas? ¿Por qué 10 dimensiones sino 4, 20 o 1000? Hay muchas maneras de argumentarlo, pero para que veáis que se trata de algo muy general, lo voy a dar, quizás la más robusta. Vamos a ver que hay 4 ingredientes en la teoría. La relatividad, la cuántica, la supersimetría y la simetría conforme, puestos en una coctelera dan un único resultado. D igual a 10. La teoría de cuerdas es por construcción relativista. Está escrita en el lenguaje de la relatividad restringida. Así que, por ese lado, no tenemos ningún problema. Los problemas empiezan a aparecer cuando queremos meter las leyes de la mecánica cuántica. ¿Qué problemas? Vamos por partes, como diría el aquel destripador. Una característica del mundo cuántico es que no todos los estados son posibles. Recordemos a los electrones en un átomo y sus niveles de energía. Es la ecuación de Schrödinger la que selecciona los estados físicos de aquellos que no lo son. En la teoría de cuerdas ocurre algo extraño. Cuando imponemos la condición equivalente a la ecuación de Schrödinger, aparecen estados que tienen características raras. Si recordamos que en la mecánica cuántica Dios sí juega a los dados, aparecen estados que tienen probabilidades negativas. Y esto no aparece en ningún sentido. No hay manera de dar sentido a estos estados. Y en la formulación original de la teoría de cuerdas uno puede comprobar que uno se puede sacar de encima a esta clase de estados si y solo si el número de dimensiones es igual a 26. De ahí viene el 26 que lo va a Javier en principio. Pero además de ellos, también aparecen estados que corresponden a vibraciones de la cuerda que, observadas por nosotros, serían como partículas con una masa imaginaria. Y cuando digo imaginaria, me refiero a los números complejos. Es decir, masas que elevadas al cuadrado a los números negativos. En la teoría de la verdad es fácil ver que este tipo de estados corresponden a lo que se llaman taquiones, partículas que en principio va más rápido que la velocidad de luz. Pero es un poco más grave que eso. Si existieran estos taquiones, la teoría es incompatible con la noción más básica de causalidad. Que las causas preceden a los efectos. Si aparecen taquiones, normalmente interpretamos que la teoría es inestable, que no tiene sentido, que no es consistente. ¿Cómo resolverlo? Ahí es donde aparece la supersimetría como una tabla de salvación. La supersimetría es una propuesta de unificación total. La física no cambia si los fermiones y los bosones se intercambian. Los fermiones son las partículas de la materia, los bosones son las partículas de interacciones. La supersimetría propone una simetría al intercambiar partículas por interacciones. Pero si pensamos en una partícula en el electrón, no existe ninguna interacción cuya partícula correspondiente sea verdaderamente intercambiable por el electrón. Si pensamos en el fotón, no existe ninguna partícula de materia intercambiable por el fotón. Entonces, ¿en qué sentido la supersimetría es una simetría? La supersimetría, no tenemos ninguna evidencia de la supersimetría en los experimentos que hemos realizado hasta ahora. Sin embargo, las cosas cambian cuando empezamos a ver la realidad a escalas más y más pequeñas. Si bien todavía no hemos encontrado ningún indicio firme de la existencia de la supersimetría, lo que podemos ver, lo que la teoría nos dice, es que a medida que vamos hacia escalas más pequeñas, cada vez es más factible que aparezca un tipo de simetría como la supersimetría. Quizás podríamos decir lo que nos falta es tener aceleradores más potentes para poder comprobarla. Si agregamos fermiones a la teoría de cuerdas, nos encontramos con que hay una única manera de que los fermiones que agregamos a la teoría de cuerdas con los bozones que ya teníamos nos den lugar a la teoría de supersimetría. Esta única manera tiene una consecuencia interesante. Los taquiones desaparecen. La supersimetría nos garantiza la estabilidad de la teoría y elimina todos aquellos estados que tenían masa imaginaria. Tenemos una teoría estable, causal, ya casi estamos, pero queda un problema, el más complejo. Todas las teorías fundamentales de la física están basadas en simetrías subyacentes. Esto quiere decir operaciones que podemos realizar y que dejan la física invariante, la física no cambia. Por ejemplo, la relatividad está construida bajo la idea de que dos observadores que se mueven uno respecto del otro a velocidad constante ven la misma física. A esto se lo llama simetría enorme. Bien, en general, si dos personas eligen ejes cartesianos distintos, rotados unos respecto a los otros, o relojes que arranquen en momentos distintos, por supuesto que la física no depende de esta caprichosa elección. Hay otras simetrías, sin embargo, más sutiles. Toda la física de partículas está construida alrededor de la idea de unas simetrías que se llaman simetrías Gage. Estas simetrías son más bien una redundancia en la forma en la que uno escribe la teoría. Uno, en lugar de utilizar el lenguaje más económico para escribirla, por razones que exceden este vídeo, es más conveniente utilizar un lenguaje más frondoso. Y por supuesto que luego, la física no puede depender de la forma en la que uno pode ese exceso. Cada observador puede elegir una manera de podar y quedarse con lo realmente esencial diferente y tiene que llegar a las mismas conclusiones. La simetría se refleja en que no importa la manera en que dos observadores poden la redundancia. Por supuesto, si no se les va a la mano. Cuando queremos imponer el imperio de la ley de la mecánica cuántica, a veces ocurre algo inesperado. Las simetrías no pueden sostenerse. Y tenemos dos situaciones bien diferenciadas. En ocasiones, esta imposibilidad de mantener la simetría cuando convertimos el sistema en cuántico es real. Es algo que luego se manifiesta en la naturaleza. Vemos evidencias de que la simetría se perdió y aparece lo que llamamos una anomalía. La anomalía es otra cosa que la pérdida de la simetría es al pasar al mundo cuántico. Y tenemos, en ocasiones, en física de partículas, evidencias claras de la aparición de este tipo de anomalías que rompen simetrías clásicas. Sin embargo, hay otro tipo de anomalías que son las que nos van a ocupar hoy acá. Que son anomalías en las cuales una simetría que está en la base de la consistencia y la teoría se rompe. Esas anomalías son inadmisibles. Convierten a la teoría en inconsistente. Por ejemplo, antes mencioné las simetrías gauge de la teoría de partículas. Las simetrías gauge tienen que ser simetrías exactas de la teoría cuántica porque es eso lo que asegura que la teoría tenga sentido. Y es curioso ver que la estructura de familias de la física de partículas, la tabla de partículas elementales, refleja de manera muy sutil el hecho que son las simetrías gauge. Algo se ocurre en la teoría de cuerdas. Imaginemos una situación en la que dos cuerdas cerradas colisionan. Las vemos en el diagrama de izquierda a derecha acercarse, luego fundirse en una sola cuerda para luego volver a emerger como dos cuerdas distintas. En este proceso, para poder describir este proceso necesitamos poner coordenadas sobre lo que se llama la hoja de monto. La superficie es subtendida por las cuerdas al moverse. En el dibujo ven una posibilidad, un posible retículo para poder describir esa superficie. Ese retículo representa tanto el ritmo con el que transcurren los relojes como la escala con la cual, la escala de las reglas con la cual yo puedo medir la longitud de la cuerda. Y por supuesto que dos personas distintas van a ser dos retículos distintos y, en cambio, el diagrama que acabamos de ver es único. así que no puede depender de la elección de retículo que hagan dos personas distintas. ¿Cuántas formas tenemos de hacer ese reticulado? Bueno, infinitas. Sin embargo, en teoría de cuerdas solo son relevantes aquellas transformaciones de retículos que conservan los ángulos entre las líneas horizontales y verticales como ven en la figura. Estas transformaciones que me llevan de un retículo de este tipo a otro retículo de este tipo son lo que se llaman transformaciones conformes. O sea, esto se lo llama simetría conforme. Al aplicar las leyes de la mecánica cuántica la simetría conforme se vuelve anómala y esto convierte a la teoría en completamente inconsistente. En la historia de la teoría de cuerdas este cálculo ha sido hecho de muchas maneras y según el orden en el que lo hagamos podemos emerger este problema en otros sitios. Por ejemplo, están viendo una fórmula del trabajo original de Yoichi Iwasaki y Keiji Kikawa en el cual lo que ven ahí escrito es parte de la simetría Lorenz. Digamos, el lado derecho de esa ecuación debería ser igual a cero para que la teoría tenga simetría Lorenz. Si no es cero quiere decir que directamente la relatividad restringida se está viniendo al suelo. Y es cuestión de observar un rato el lado derecho las letras que ven hay un montón de contenido del lado derecho que corresponde a las asociaciones del acuerdo y no voy a entrar en detalle. Pero lo que ven claramente es que si D es igual a 10 y además A0 es igual a un medio pero no voy a entrar en eso ahora el lado derecho es igual a cero. Así que de ahí emerge claramente que 10 dimensiones espaciotemporales son necesarias para que no tengan en general anomalías. Hay muchas otras maneras de verlo y la historia de la teoría de cuáles es larga. Estos resultados que les estoy contando yo van desde el año 1972 hasta el año 1984 y fueron obtenidos de muchas maneras distintas reforzando la sensación de que el resultado era correcto. Lo cierto es que si metemos en la coctelera relatividad mecánica cuántica super simetría y simetría conforme el resultado que emerge inexorable es D igual a 10. si no hay estados con problemas negativas estados con masas imaginarias violación de causalidad y toda otra clase de problemas que son similares aunque menores que estos mercados mencionados. Las dimensiones que observamos dependen de la escala de la que observemos en el mundo. De modo que hijos de Santolalla la última palabra no está dicha. Muchas gracias José pueden seguir su trabajo en Twitter y también en sus libros y atentos al proyecto que lanzamos conjuntamente en tan solo unas semanas el 21 de febrero es verdaderamente flipating in colors. Entonces estamos ante un hecho inusual una teoría que predice algo inverosímil ¿Cómo podemos tomar en serio una aberración matemática de tal calibre? Pues porque hay formas en las que estas dimensiones podrían estar ahí y a la vez escapar a nuestra percepción. Una posibilidad es que sean muy pequeñas y estén enrolladas sobre sí mismas decimos compactificadas. En ese caso sería imposible detectar o sentir su presencia algo que sí se podría verificar en los experimentos de colisión de altas energías como en el CERN observando micro agujeros negros agujeros negros inestables que aparecerían de existir estas dimensiones extra o quizás también observando la desaparición de energía de forma misteriosa sin explicación quizás sería porque está viajando esa energía a otra dimensión. Otra posibilidad también a considerar es que estas dimensiones sean muy grandes pero nosotros estemos atrapados confinados en un espacio de dimensión menor el universo que nos ocupa algo que ocurre en una extensión lógica del concepto de cuerdas las branas que explicaremos también en un video de esta serie. En fin la presencia de estas dimensiones extra no solo no es un punto y final para la teoría de cuerdas el último empujón hacia el abismo sino al revés podría convertirse en una de sus mayores virtudes. En primer lugar porque ofrece una predicción demostrable experimentalmente estamos hablando de dimensiones más allá de las nuestras algo que se puede verificar. De encontrarse estas no sería una demostración final de la teoría de cuerdas pero sí un firme respaldo. Y en segundo porque la dimensionalidad de nuestro universo es una característica que no se sabe bien de dónde viene. Ninguna teoría científica hasta la fecha ha sido capaz de fijar esta dimensionalidad de encontrar la forma en que es establecida o exigida. Así las leyes de Newton de Einstein de Bozman funcionan igual de bien en un universo de 2, 3, 4 u 80 dimensiones. No así la teoría de cuerdas que de un plumazo estaría dando respuesta a una de las grandes preguntas del cosmos. ¿Cuál es la dimensionalidad del universo en el que vivimos? Pues esto ha sido todo compañeros. Me despido sin más recomendando los libros que me he leído para preparar este guión este por aquí de José y también de Gastón Gribet los dos autores de este libro y también estos tres que tengo por aquí Las dudas de la física del siglo XXI de Lee Smalling El universo elegante de Brian Greene de que he hablado varias veces Hiperespacio en Micho Kaku ahí lo tienen material para romperles el cerebro en caso de que quieran saber más sobre la teoría de cuerdas. Y finalmente les pregunto ¿Seremos capaces de llegar a Juan Martín Maldacena? ¿Presentarles? ¿Que lo conozcan? Pues si quieren saber más quédense aquí en Date un Vlog Mientras les recomiendo que le des mucho al Coco y estudies que quizás seas tú el próximo Maldacena Nos vemos como siempre en el próximo vídeo Piratillas Hasta pronto ¡Gracias!